¿Qué es el régimen chavista en Venezuela? ¿Qué es el régimen chavista en Venezuela? Contra un régimen político que toma el control del gobierno y desde el gobierno articula toda una estrategia para desmantelar el estado venezolano, construir, vamos a llamarlo un estado chavista a su medida, crear una nueva legalidad con la constitución chavista del año 99. Y entonces los venezolanos nos enfrentamos frente ya no a un gobierno, sino a un estado que controla Corte Suprema, controla a los militares, controla por supuesto la economía, controla el parlamento. Y no hay manera de articular un equilibrio que permita corregir el grave error que se cometió llevando al chavismo al poder. Pero en el año 99 y en los primeros años en que se enfrentaba el chavismo era mucho más fácil para la falsa posición continuar con esa prédica electoral, con esa prédica de negociaciones. Pero ya hoy día tenemos una acumulación de experiencia, de sufrimientos de prácticamente más de 20 años, son dos décadas. Entonces hoy es mucho más evidente para muchos venezolanos cuando se constata que la población civil venezolana está desarmada, que a la gente se le ha adormecido, se le ha idiotizado con un lenguaje pacifista, con un lenguaje que simplemente quiere imponer el calco de manera, digamos, necia. La idea de que el chavismo solamente podrá salir por vía de elecciones, negando, por supuesto, la otra vía que ha debido ser la vía lógica de un principio, que es la vía de la insurrección civil y militar en contra del chavismo. Ayer justamente se celebró un año de aquel evento del 11 de abril que en su momento tendremos que analizarlo también, pero que es muy importante comentarlo a modo de referencia porque es uno de esos eventos donde la Fuerza Armada venezolana se le presenta la oportunidad de corregir el grave error histórico que se comete con el chavismo. Y aun cuando hubo algunos sectores que se articularon para sacar a Chávez del poder, luego esta Fuerza Armada pues actúa prácticamente en su conjunto para ponerlo, regresarlo nuevamente al poder. Pero también esto es la combinación y el resultado de la miopía, de la negligencia, de la incapacidad de esa clase política que ha sido manejada por la falsa oposición desde un comienzo, conformando un gobierno que en realidad pues no representaba la menor posibilidad de sostenerse en el poder. Y prácticamente se le pone a Chávez en mandeja de plata su regreso a la presidencia y cada vez que uno examina todos estos eventos, cuando se constata la que el Estado chavista usa su capacidad de fuego para imponerse sobre la población civil. Cuando se ven los abusos que comete esta Fuerza Armada, pero además cuando se examina en detalle que esta Fuerza Armada en su conjunto está prácticamente desahuciada, está podrida. Y esto yo puedo citar algunos ejemplos para contrastar y evaluar realmente la gravedad de lo que estamos hablando. Yo puedo citar, por ejemplo, un país que nosotros abogamos y estamos luchando también para que haya un cambio inmediato de régimen político, como el caso de Cuba. Pero cito el ejemplo de Cuba porque Cuba tiene una Fuerza Armada que representa, por supuesto, al Estado Socialista, al Estado Comunista Cubano. Y esta Fuerza Armada, como lo haría cualquier otra Fuerza Armada en cualquier otra parte del mundo, intenta, defendiendo los intereses de ese Estado Socialista, de esa narco tiranía cubana, ellos entienden que hay una misión que es fundamental y que es proteger, defender la integridad del territorio. Esto es algo inherente a cualquier Estado, llámese socialista o no socialista, pero además defender el componente humano de esa sociedad política. En el caso de Venezuela, y esto lo podemos ver en otros países que pueden atravesar crisis similares a las nuestras. Pero yo te debo decir que como el caso venezolano, lamentablemente no hay otro y no hay otro porque acá estamos hablando de un Estado que contrario a lo que haría cualquier otro Estado en el mundo, el Estado chavista es un Estado que no defiende las fronteras de la nación venezolana, es un Estado que está dispuesto a entenderse con sus fuerzas armadas, a entenderse con grupos terroristas, con grupos guerrilleros, es un Estado que está dispuesto a hacerle concesiones en materia de territorio y de economía a los grupos guerrilleros colombianos. Pero además es un Estado, y estamos hablando de su componente militar, que está dispuesto a sacrificar a su propia población, a las familias de los soldados que en forma servil le prestan un servicio a esa fuerza armada y al régimen político chavista, que son por igual víctimas, igual que el resto de los venezolanos, de un régimen político que no le importa sacrificar a la gente, como en efecto la están haciendo ahora con toda esta trágica comedia del coronavirus y de las vacunas, porque a ellos en realidad lo único que les importa es mantenerse en el poder. Y si eso significa pagar el precio de entregar territorio venezolano, abrir la frontera a los grupos terroristas y narcotraficantes y guerrilleros, y si eso significa pagarlo con vidas de venezolanos que están muriendo y que seguramente, pues uno supone que bueno, que ahí entrarán chavistas y no chavistas. Pero estamos frente a un Estado y frente a una fuerza armada que no cumple el papel que en teoría le fue asignado. No solamente es una fuerza armada que está en forma servil sosteniendo al régimen político chavista, sino es una fuerza armada que se presta para linchar desde el punto de vista físico a su propia población. Lo que ocurrió hace unas semanas en el Estado Apure, en las poblaciones de La Victoria y El Ripial, fueron la mejor demostración del grado de descomposición del componente militar en su conjunto. Grupos de las Fuerzas Armadas, aliados con el FAES de la Policía Nacional Bolivariana, tomaron por asalto estas poblaciones con el pretexto de que estaban buscando al persiguiendo al grupo guerrillero de Gentil Duarte, disidente de la FARC, y lo que hicieron fue prácticamente masacrar a familias, entrar a saquear, entrar a robar, sin que por supuesto haya, y ahí es donde nos damos cuenta de que esta Fuerza Armada no tiene salvación. No hay ningún tipo de respuesta disciplinaria por parte de los superiores. Por el contrario, tenemos información de que los generales, los jefes de la SOGOD y los diferentes oficiales que tienen posiciones de comando, ellos alientan estas conductas corruptas, irresponsables, digamos de altísimo grado de barbarie, porque es una manera de retribuir y de pagarle, de que los soldados que no pueden, porque los soldados venezolanos están comiendo igual que comen el resto prácticamente, no así los generales y los altos oficiales, pero como una manera de compensar el salario miserable que les da, mandarlos a sus casas para que coman porque no hay manera de alimentarlos en los cuarteles. Entonces, el alto mando militar y los generales y Padrino López, ellos incentivan estas conductas de que cuando hay estas operaciones militares, bueno, les dan aliento para que estos militares, estos soldados, se crean con el poder de esas armas para ir a abusar, saquear, robar, como en efecto lo han hecho. Hay quienes desde la falsa oposición, en forma, yo diría, ingenua, siguen mandándole mensajes, digamos, disparando en cualquier dirección, mandándole mensajes a las Fuerzas Armadas Venezolanas, que son las Fuerzas Armadas chavistas, como buscando a ver si alguien atrapa el mensaje y alguien se anima a tratar de apoyar a esta falsa oposición. Ellos están seguramente con la idea de que si surgiese algún conflicto interno en esta Fuerza Armada, entonces este grupo podría realinearse seguramente con la falsa oposición y esto pues les aballanaría a ellos el camino para la toma del poder. Lamentablemente, en su conjunto, esta Fuerza Armada no tiene salvación. Y frente a un titular del semanario La Razón, que salió, que está circulando desde ayer, donde yo publico un análisis que hay más detalles sobre lo que está pasando en la Fuerza Armada venezolana, ellos titulan, bueno, la Fuerza Armada chavista al banquillo. Y yo respondo, bueno, al banquillo o al paredón, porque en realidad por todo el daño irreparable que esa Fuerza Armada nacional chavista le ha hecho a Venezuela lo menos que merecen es un proceso de enjuiciamiento expedito, de ajusticiamiento y de fusilamiento, porque esto lo que han hecho no califica por menos de la categoría del delito de traición a la patria. Es una Fuerza Armada que desde sus altas esferas, de sus altos mandos hasta los mandos medios, lo que está es no solamente sosteniendo al régimen chavista, sino que está comprometida con la corrupción, con el narcotráfico y con el terrorismo. Y sabemos, y esto también lo hemos explicado varias veces, que dentro de esa institución, dentro de ese órgano que está completamente en estado de descomposición y está podrido, han surgido importantísimas excepciones. El caso de Oscar Pérez, el caso del capitán Caguaripano, muchos militares que están presos han salido, han insurgido dentro de ese mismo cuerpo corrupto en contra del cuerpo corrupto. Esto nos da para pensar de que efectivamente es posible que haya excepciones, pero estas excepciones no corresponden, digamos, a la conducta institucional de un cuerpo militar que ha sido diseñado en la era del chavismo simplemente para sostener al estado chavista en el poder. Es posible que haya militares, que haya oficiales, inclusive soldados. Nosotros le hacemos un llamado a cualquier oficial militar venezolano, a cualquier soldado que tenga en sus manos las armas de la república de asumir un compromiso con la nación venezolana. Y lo patriótico sería, en este caso, abandonar esa fuerza armada, utilizar las armas de la república para luchar por la libertad o inclusive insurgir en contra de esos mandos corruptos, organizarse, coordinar en forma colectiva o individual cualquier acción que contribuya a debilitar a un cuerpo militar que no defiende los intereses de la nación venezolana. Sobre esto quiero presentar en forma sumaria una de las ideas que quiero dejar en manos de todos ustedes. Y es que a veces la falsa oposición en esos manejos turbios que tiene, en esos esquemas de colaboracionismo y de servilismo con el chavismo, uno de los factores que nos diferencia al resto de los venezolanos con esta falsa oposición es que nosotros tenemos conciencia de la traición y del papel servil que ha jugado esta fuerza armada chavista. Pero la falsa oposición sigue insistiendo en que hay que entenderse pues con esa institución nosotros hacemos un llamado a examinar lo que ha sido el papel de esa institución militar. Por eso hemos llegado a la conclusión de que no hay la menor posibilidad de poderlos, digamos, de poder contar con ellos para las tareas inmediatas que tenemos de organizar una insurrección civil, una insurrección militar que realmente aglutine fuerzas y que logre conformar una masa crítica que permita sacar al chavismo del poder. Con esa fuerza armada es imposible contar porque sencillamente ha sido, digamos, puesta, ha sido rediseñada a la medida del chavismo. Por supuesto, la falsa oposición tiene una prédica completamente diferente y esto nosotros pensamos que es muy importante porque hay que recuperar la capacidad de analizar la realidad y parte de esto implica entender que este componente militar en su conjunto no representa la menor posibilidad de realinear sus intereses para poder comprometerse con los intereses del pueblo venezolano. Bueno, esperamos y siempre estaremos alentando cualquier intento individual o colectivo de algún grupo que decida insurgir, pero necesariamente los venezolanos tenemos que hacer nuestra propia tarea. Nadie nos va a venir a ayudar, nadie nos va a hacer el trabajo y la única manera es organizarnos en la medida en que nuestras convicciones y nuestras capacidades lo permitan para poder realmente articular dar una gran alianza nacional que involucre a civiles y a militares en el esfuerzo de derrocar a la tinanía chavista y de recuperar la libertad para toda la gran nación venezolana.